¿Quién iba a decir que en este barrio iba a vivir? Alegrías compartir, tristezas sentir. Mira, este es mi barrio, muy grande, mi barrio humilde, departamento de San José. Por sus casas de tierra, la vecina va, por sus casas de tierra, la bicicleta va. De madrugada salen los obreros a sus trabajos y deben llegar. Este es mi barrio, Montegrande, mi barrio humilde, departamento de San José. En el corazón del barrio, una placita, una canchita, le une a grandes y chicos en un día de domingo. Con sus calles de tierra, vio a los niños, con su azul monio y sus blancas túnicas. Este es mi barrio, Montegrande, mi barrio humilde, departamento de San José. ¡Gracias! 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 Gracias.